Hola a todos mis Cusculovers, qué chévere que se estén conectando, me alegra mucho que estén por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, yo creo que el más bonito de toda la espiritualidad. Este es como de los temas primordiales para entender un poco nuestra misión en este plano terrenal, para facilitarnos todo lo que hay como detrás de este plan que se orquestó para ayudar a la Tierra a despertar y a subir como la vibración en este momento. Entonces, mientras se van conectando, vamos, voy a ir contándoles. Hola Felipe, cómo estás, bienvenido, qué chévere que estés aquí. Hola Maritza, buenas noches, bienvenida. Julia, qué chévere que estés aquí, bienvenida. Como les estaba comentando hace unos instantes, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de los más importantes de la espiritualidad y que explica el por qué vinimos a este mundo. Entonces, como primera medida, muy bien, gracias Felipe, a mí también me alegra saludarte. Todo muy bien. Hola Julia, hola Joanita, bienvenidos a todos. Entonces, sin más preámbulos, el tema de hoy es el amor. Entonces, este plan que se orquestó para venir a ayudar a la Tierra en este momento de ascensión planetaria y múltiples despertares espirituales, se orquestó porque al mundo le faltó amor. Entonces, a las personas se les olvidó. Las que nacieron hace mucho, mucho tiempo atrás, empezaron a caer en una oscuridad porque toda la oscuridad en general empezó a atacar. Entonces, esas personas también empezaron a caer en ese punto. Y por ese motivo, fue necesario crear un plan de rescate para Gaia o el planeta Tierra. Y la idea es que esa solución era el amor. Entonces, por eso vino Jesús. Y ahora las guerras realmente no son como antes de bombas atómicas, aunque eso hizo, eso generó que fuera necesario orquestar este plan porque ya en ese momento fue que la humanidad entró en declive total por esas bombas atómicas que se crearon. Entonces, a partir de allí vino Jesús. Bueno, fue mucho antes eso, pero entonces él dejó como unos códigos genéticos que nos iban a ayudar a, en este momento, hace más de dos mil años, ayudar a la Tierra a avanzar. Entonces, esos códigos los llevamos todos en el ADN y la idea es que los activemos por medio del amor porque las guerras ahora no son de bombas, sino son energéticas. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Cuando las personas, digamos, se ponen a ver televisión y todo lo que ven son problemas, dolores, no sé, malas noticias. Entonces, la energía que la persona está transmitiendo en ese momento o está emanando es energía de miedo, de terror, de que le van a faltar alimentos, de que es necesario aprovisionarse, que es necesario pelear con otras personas porque tengo que defender lo mío. Entonces, la guerra en este momento es energética y entre más noticias oscuras, entre más cosas preocupantes salgan a la luz, la gente más se va a asustar y eso más va a alimentar a la oscuridad. Porque la oscuridad realmente se alimenta solo de eso, del miedo, del terror. De hecho, en las películas de terror, lo único que tiene de malo es que están diseñadas para que las personas sientan ese miedo y vengan unos seres que se llaman reptilianos y ellos como no saben de sentimientos, o sea, no quiere decir que ellos sean del todo malos. Sí, hay uno que otro malo, igual que los humanos, pero en este caso los reptilianos como no pueden sentir, entonces vienen y nos implantan unos chips que todos hemos tenido y nosotros por eso nos comportamos en el miedo. Entonces, la idea de esa guerra energética es que nosotros siempre estemos vibrando en miedo, por eso todas las noticias son malas y la vida se pone como tan patas arriba para que las personas no logren salir de ahí. Porque el tema es que si todos los seres humanos logramos vibrar en amor, subir esa energía, toda la oscuridad se va a caer. Buenas noches, Conchi, bienvenida. Buenas noches, Judit. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Hoy estamos hablando del amor. Entonces, si todos lográramos subir esa energía tan importante y tan bonita que es el amor, y no me refiero al amor romántico, sino al amor, empezando por el amor propio, todo el mundo sería mejor. Así como lo han dicho de pronto en las revistas, en los cuentos de hadas, hay muchas series que fueron canalizadas y tienen mensajes escondidos y decían la verdad y fueron canalizadas hace muchísimos años, pero cuando uno está despierto, uno puede ver los mensajes. Entonces, la invitación es a sentir amor para poderlo compartir y abrir ese tercer ojo y poder encontrar ese amor que hay en nosotros y en cada ser que lo habita. Entonces, como yo entiendo que cuando uno está en un tema muy racional, que ha estudiado mucho académicamente hablando, en la cabeza no le cabe que hablen de estos despertares, ni de espiritualidad, ni de cosas de extraterrestres, porque uno piensa que la gente está loca y se le corrió la teja. Entonces, vamos a hablar respecto de un estudio muy bonito, de un video que me enviaron y habla sobre precisamente el amor. Hola, Judit. Bienvenida. Hola, Jenny. Sí, todos debemos vibrar en amor de acuerdo contigo. Hola, Adaluz. Bienvenida. Entonces, por eso son importantes en este caso para las personas que somos muy racionales o muy lógicas y no podemos sentir. Entonces, comprender que esos estudios avalan desde un lado científico que realmente el amor es la energía más poderosa del mundo. Entonces, esta es la historia de una persona que empezó a un médico de Estados Unidos, empezó a ver, atender unos pacientes y él se da cuenta que esos pacientes tenían cáncer y lo único que ellos sentían era dolor, ira, rabia, miedo, rencor, ansiedad, tristeza, angustia porque no tenían lo suficiente, ¿sí?, como estaban viviendo en la oscuridad. Entonces, este médico empezó a preguntarles por qué se había ocasionado ese cáncer o cómo era su vida para poder determinar por qué pasaba ese tipo de situaciones. Entonces, las personas empezaron a decir cómo era su entorno, de lo que se alimentaban, de lo que sentían y pues el médico encontró que todos vivían en el miedo. Entonces, o digamos en general en emociones negativas. Entonces, ese médico determinó que hay un estudio mediante el cual se pueden medir las ondas de vibración en las cuales una persona permanece sana y otras que no están sanas físicamente hablando y eso fue lo que encontró por qué se desarrollaban ese tipo de enfermedades. Entonces, una persona que, digamos, no adquiere ninguna enfermedad está vibrando a 200 Hz. Y una persona que está vibrando en miedo, en rabia, en dolor, en todas esas emociones negativas, vibra en 2 Hz o incluso de 100 para abajo o 150, ¿sí? De 200 para abajo en general, las personas tienden a enfermarse porque viven en ese tema de miedo, en esas emociones negativas. Entonces, el médico empezó a estudiar a más personas que vibraran más alto, que generaran más amor y encontró que la única persona que en ese momento vibraba en esa cantidad de amor suficiente como para irradiar alrededor y a los demás era la madre Teresa de Calcuta. Entonces, cuando ella fue a recibir el premio Nobel, ella emanaba tanto amor, tanta luz, porque realmente el amor se traduce en luz. Entonces, todas las personas del auditorio se pusieron tan felices porque sintieron la vibración de ella y empezaron a subir su vibración también. Entonces, en ese momento, él comprobaba su teoría y descubrió que ella vibraba más o menos en... Espérame que yo escribí como de 400 a 500 Hz. Entonces, imagínense el grado de amor que ella pudo tener. Entonces, la idea es que todos aprendamos de ese amor incondicional, aprendamos a potenciarlo y ella lo potenciaba o en general las personas que vibran más porque son capaces de llegar a un lugar e iluminarlo y lograr que todos se contagien de esa felicidad, de ese amor incondicional, de esa luz. Entonces, la idea de cómo ganan esas personas esa luz es uno, salando las emociones, otro, abriéndose a sentir, a sentir todo lo que existe, bueno o malo, y ayudando al prójimo, siendo caritativos, humanitarios, en general, como todas se volcaban, uno a sentir no solo amor propio, sino amor por los demás y también a sentir como ese grado de querer ayudar a los demás. Sí, es bonito cuando uno conoce personas que tienen esa habilidad de contagiar la uno de luz y son muy tranquilas, muy pacíficas y uno siempre quiere estar cerca de ellas. El tema de la luz es que una persona, que eso no, digamos que pasa por defecto, y es que una persona puede cuidarse mucho para subir su luz y esa luz va a iluminar a los demás, pero cuando esa persona va a un lugar, digamos, que está muy atiburrado como el transporte público, la energía siempre tiende a igualarse para todos estar en el mismo plano, en la misma línea. Entonces, si esta persona tiene la energía muy alta y se reúne en un transporte público con personas que tienen la energía muy baja, entonces la energía ya automáticamente hace esto para igualarse a las demás. Entonces, la persona puede generar como un choque muy, muy fuerte y para recuperar esa energía le cuesta un poco, a veces solo con dormir se recupera, pero a veces hay que comer mucha fruta, caminar en la pachamama, cargarse de cuarzos y los cuarzos se activan cuando uno precisamente tiene esa energía alta. Muchas veces sirven como protección y si alguien, un chamán o alguien que tenga energía alta los ha como activado, se los entregan a uno y le sirven, pero de resto realmente los chakras, perdón, los cuarzos no están activos. Entonces, la invitación es a que siempre vibren en amor, que abran ese corazón porque ahora la invitación del Maestro Sananda es a que todos debemos abrir el corazón y debemos permitirnos sentir ya como esa figura de una persona fuerte, dura, que no transmite sus emociones, que siempre quiere como tener la razón y ganarlas todas, ya está mandada a recoger. Entonces, es momento de sentir. En este tema de ascensión planetaria, yo sé que a veces cuesta un poco aprender a meditar, aprender a comer sano, porque como venimos de tantos años siempre comiendo como las mismas cosas dañinas, entonces al cuerpo se le hace muy difícil. Entonces, mientras llegan a ese punto de equilibrio en donde puedan meditar, comer sano, hablar bonito, quererse mucho, entonces aprendan a abrir el corazón, aprendan a sentir empatía por las demás personas, aprendan a entender que todos somos uno. Entonces, que así como hay un habitante de calle que no tiene, valga la redundancia, no tiene casa, que no tiene comida, no tiene ropa, entonces pónganse ustedes en los zapatos de esa persona y piensen si a ustedes les gustaría estar ahí. Entonces, si no les gustaría, pero obviamente a veces no tenemos como traérnoslos a la casa y sacarlos de esa situación, entonces al menos saludarlo, eso les importa mucho porque siempre tienden a sentirse invisibles, porque la gente como que los trata mal, los pisa, los escupe, los irrespeta y eso no está bien porque ellos son también seres humanos, no solo que no tienen casa, no tienen muchas oportunidades como nosotros, entonces un saludo muy bueno. Si les pueden comprar un pan, una empanada o algo, mucho mejor. Y ya pues, si tienen para más, pues qué bueno y bienvenido sea. Pero si entendemos que como todos somos uno y todos somos un espejo, entonces si esta persona está bien, el de acá está bien y si yo le hablo bonito a este y también a este, pues todos vamos a lograr ese engranaje que necesitamos. Para que salga la oscuridad, dejemos de vibrar bajo y dejemos de compartir esas enfermedades a todos porque el problema de vibrar bajo a menos de 200 Hz es que todo se prende. Entonces, puede que haya personas con mucha luz, pero si se reúnen con personas que tienen la energía baja, entonces todos vamos a bajar y así nos ayudamos a la ascensión. Entonces, si ustedes están en el trabajo y es un ambiente muy pesado, yo los invito a, uno, poner plantas. Eso creo que no es prohibido en muchos lugares. Entonces, dos, a ponerse la mano en el corazón y cuando vean una situación así de injusticia, de estrés, de exigencia, porque en los trabajos siempre uno va como cumpliendo cierto tipo de metas dependiendo del trabajo. Entonces, ponerse la mano en el corazón y decir, te mando muchísima luz y muchísimo amor. Y si en ese momento no pueden ponerse la mano ahí, entonces mentalmente decir el nombre de esa persona completo y enviarle amor. Porque cuando le enviamos eso, simplemente estamos dando lo que nosotros somos y eso es lo que vamos a recibir. Entonces, no enfrascarse en peleas, no poner como esas barreras para la comunicación. Y pues sí, una cosa es poner límites y ya como organizarse en la vida. Pero otra muy diferente es como dejarnos provocar y reaccionar a todo eso. Entonces, ahorita lo más importante y lo que más nos ayudaría a todos es aprender a sentir, aprender a llenarnos el corazón de amor, aprender a que cualquier persona que esté pasando una necesidad nos necesita, valga la redundancia y que nosotros podemos ser esa palabra de aliento, un abrazo, no sé, tantas cosas en las que se pueda ayudar, un consejo o solamente escuchar. Hay personas que ni siquiera quieren consejos, sino que las escuchen. Entonces, seamos como ese botón de amor a todas las personas que están aquí y que van a después ver este video. Les sugiero que siempre vibren bonito y vibren alto, porque entre más lo hagamos todos, más logramos traer todas las cosas buenas que queremos a Gaya. Entonces, vean que esto no se trata un poco de gente loca, sino que también hay estudios científicos que lo avalan. Este estudio, este señor también decía que había un... ¿un qué? Un señor en Japón que tocaba el violonchelo y se llamaba Chan y ese señor le dio cáncer. Y ya le dijeron que no había nada que hacer. Entonces, él dijo, no, pues si ya no puedo hacer nada, me voy a dedicar a ser feliz. Entonces, no sé cuánto tiempo le dieron de vida y empezó a quererse, a sentir amor propio y agradecerse por lo que era. Entonces, pasó el tiempo y siguió como en ese... Cuando vio que se sentía mejor dándose amor a él mismo, aceptando cada célula de su cuerpo así como estuviera, empezó a sentirse mejor y empezó a mandarle amor a los demás, empezó a ser saludable, o sea, como a dar una palabra amiga, a estar presente, a hacer un apoyo para las personas. Y después se hizo estudios y resulta que se le quitaron las células cancerígenas. Entonces, este estudio indicaba que lo que el mayor terror de las células cancerígenas era el amor. Entonces, por eso la importancia de vibrar en amor, de sentir bonito, de compartir esa alegría siempre con los demás, de no dejarnos como apachurrar, porque hay más por hacer, hay más por alcanzar, y si vibramos en esa energía del amor, entonces simplemente vamos a alcanzar o a manifestar todas esas cosas que queremos siempre y cuando sean por un bien mayor, y sea para ayudar, para como co-crear esta nueva tierra que tanto nos necesita. Entonces, ya saben, si las noticias no les aportan nada positivo, pues como que no tiene sentido perder el tiempo, pues al menos esa es mi sugerencia, y a mí hace años dejé de verlas y hace años dejaron de hacerme daño. Entonces, si les sirve este consejo, bien puedan tómenlo, si no, ya saben, lo pueden soltar. Y primero, hay como una regla de tres muy buena, que podemos aplicar todo, y una es ser, hacer y tener para venir a este mundo. Lo más importante es que debemos ser. Nosotros escogimos venir acá, a la tierra, hicimos fila para poder estar en este momento de ascensión planetaria, porque de donde somos, la mayoría somos espíritus, y no se siente, no da hambre, no da frío, y siempre estamos en amor porque somos luz. Entonces, cuando decimos venir acá en este momento, dijimos, yo quiero ir a sentir que es el dolor, que es el amor, que es la tristeza, que es la ansiedad, que es tener hambre, que es tener frío, que es comer rico. Nosotros vinimos a sentir todas esas emociones, y nosotros mismos lo escogimos. Entonces, si en un momento se les hace muy difícil atravesar una situación dura, recuerden siempre que ustedes escogieron venir aquí para sentir eso. Entonces, de alguna manera están cumpliendo un sueño que tenían de ayudar a la ascensión planetaria de Gaia en este momento. Entonces, no se den por vencidas. Hola, Kari, bienvenida. Qué chévere que estés aquí. Hoy estamos hablando del amor, lo más bonito del mundo. Entonces, partiendo de ese punto, como nosotros escogimos todo eso, entonces, vinimos a ser. Entonces, si somos, ya entendemos que sentimos, que aprendemos a perdonar, que podemos sanar las emociones, que somos un ser, que no solamente es este cuerpo, sino que se reflejan todos los demás. Entonces, si aprendemos que ese reflejo que nosotros damos es de paz y amor, eso es lo que nos va a rodear, porque la misma energía siempre se llama. Entonces, sí puede que cuando uno la tiene alta y otra baja, entonces esta baja, pero cuando uno tiene una muy buena energía, se empieza a encontrar con toda su familia estelar, que está aquí en la tierra, pero pues todos decidimos nacer en lugares diferentes y en familias diferentes. Entonces, uno se empieza a encontrar con esas personas, empieza a llamar el amor y empieza a encontrar personas que lo motiven a uno a seguir vibrando bonito, a seguir sanando, que le digan, si se puede, si hoy estás triste no importa, siéntelo, trasciéndelo y ya mañana será un nuevo día, pero hay que seguir y entre todos nos podemos motivar para que eso siga sirviendo para la ascensión de Gaia. Entonces, la otra de la triada es hacer. Entonces, cuando ya sentimos, ya cuando somos, decidimos que o recordamos, qué es lo que vinimos a hacer a esta tierra y empezamos a accionar. Entonces, activamos nuestras energías femenina y masculina están equilibradas y nosotros podemos accionar para ir a ese propósito con el cual vinimos a la tierra. Entonces, la importancia de hacer es que ese hacer sea por un bien mayor, no como decir, yo quiero tener muchas propiedades, quiero vivir bien en la opulencia y ya los demás no me importan porque son unos pobres y así hay mucha gente, pero pues eso no está bien. Entonces, cuando uno ya es o sabe ser en la tierra, ya sabe que eso no está bien. Entonces, ya puede hacer y después de eso ya puede tener, que sería el tercer ítem de esta importante triada. Entonces, al tener, nos damos cuenta que entre la riqueza del ser humano radica en cuánta capacidad de luz puede albergar, es decir, cuánto amor puede tener y como tiene tanto amor y tanta luz, puede compartirlo por los demás porque ya no le va a interesar cómo llenarse los bolsillos de tantas cosas ni de presumir tanto porque se da cuenta que si uno está bien, todos estamos bien, no se necesita más. Entonces, los invito siempre a eso, a sanar, a vibrar bonito, a estar con ese corazón amoroso, abierto, lleno de comprensión para ayudar a todas las personas. Buenas noches, María, bienvenida, Erika, bienvenida. Y entonces, si podemos iluminarnos nosotros mismos, podemos compartir esa luz con los demás. Hay otra, hay algo que me pareció muy importante y es que en general la gente le gusta venir a Latinoamérica o a Centroamérica mejor y hablan de, como que la gente aquí es más cálida, más chévere y siempre quieren venir de otros países y se sorprenden porque nosotros somos muy abiertos a hablar, muy abiertos a ayudar, a dar, a compartir, a siempre estar felices. No sé por qué, una vez tenía un amigo y me dijo, como estaba lloviznando y íbamos para un viaje. Y yo le dije, me dijo, ¿y por qué no estás molesta? Entonces le dije, ¿pero por qué va a estar molesta? Y me dijo, pues está lloviznando. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? Tengo la capucha de la chaqueta y me la puedo poner y ya me dice, no, es que eso en Londres es una lluvia, entonces ya le daña uno el día y uno ya tiene que estar amargado todo el día. Le dije, pues yo no, porque solamente tengo que ponerme la capucha o una sombrilla y ya pasó. Dijo, ¿en serio? Yo sí, pues es que eso no va a dañarme el día y nosotros tenemos esa habilidad de ser felices siempre y pues si hay lluvia y hay charcos uno se va saltando los charcos y se va mojando pero no importa y bueno, si uno ya llega todo lavado a la casa pues se da una bañadita y ya se cambia la ropa. Bueno, claro que aquí no tenemos nieve y eso ya es otro nivel pero pues en general por una llovizna yo no creo que nadie se vaya a derretir. Entonces, hola Daniel, bienvenido, hola Freddy, qué chévere que estés aquí. Hoy estamos hablando sobre el amor pero no el amor romántico sino el amor incondicional. Entonces, cuando, recuerden que como ustedes y yo cada uno escogimos que queríamos venir en este momento planetario nosotros quisimos escoger como todas esas, esos tropiezos que nos íbamos a encontrar a lo largo de la vida precisamente para despertar. Nadie más nos dice como le voy a hacer la maldad a ella para que no avance. No, nosotros escogimos todos esos peldaños pero lo que pasa es que cada tropiezo de esos vino a enseñarnos y nos convierte en un gran maestro. Entonces, si nosotros mismos logramos derribar todos esos tropiezos que nosotros mismos pusimos entonces vamos a encontrar esa sabiduría y vamos a entender que todo lo que vinimos a sanar, es decir, esos tropiezos es lo que vinimos a enseñar. Entonces, no se asusten si en este momento están pasando como situaciones muy difíciles porque resulta que se están convirtiendo en grandes maestros, están ganando sabiduría que ustedes mismos escogieron para poder recordar que tienen una misión muy importante que hacer y en general las personas que escogieron misiones de vida más duras es porque tienen un nivel de maestría en el universo mucho más alto que acá, solamente que aquí todos vinimos a ser iguales y a ser uno igual que en el universo pero pues esto es una escuela como ya les había contado y aquí todos vinimos a aprender y a trascender entonces si logramos sanar y aprender de todo eso vamos a trascender y después nos convertimos en maestros que enseñan eso que ya sanamos. Aquí tenía recuerden que que si si todos somos uno y si somos un espejo no nos debería porque interesar denigrar de nadie ni excluir a nadie ni tratar mal a nadie porque sencillamente no le estamos haciendo daño a nadie sino a nosotros mismos todo lo que damos a los demás es porque primero salió de aquí y eso es lo que somos entonces concéntrense en como ya les dije vibrar bonito comer cosas que los hagan felices hacer deporte así sea solo caminar no sé jugar wii en la casa lo que puedan hacer pero que los mantenga vibrando bien alto para que entre todos ayudemos a traer esta nueva tierra que tanto necesitamos y mientras todos aprendemos como a establecer un una un hábito de meditación un hábito de comer sano un hábito de dormir tantas horas un hábito de estudiar entonces lo bonito del amor es que hay mucho y es infinito entonces entre más lo compartamos más recibimos y más vivimos en esa energía tan hermosa que tiene el Padre Celestial para todos nosotros y pues esto no digamos que si ustedes quieren pertenecer a una religión simplemente practiquenlo allá también porque Dios está en todos lados Dios es solo amor pero pues cada uno con sus con sus creencias ya saben que es el mismo Dios solo que le pusieron diferente nombre no sé si de pronto alguien tenga preguntas si alguien tenga preguntas sobre el amor sobre qué son estas cosas que tan locas que hablamos hoy de cómo subir y bajar esas vibraciones ya saben que como vibran es su estado de salud si vibran en amor van a estar saludables si vibran en amor y hacen su trabajo en el mundo así mismo se van a ver por dentro y por fuera entonces yo les cuento una una anécdota y es que cuando antes de saber este tema de la espiritualidad yo estaba pues como que muchos amigos y gente así como que iba conociendo en la vida me decían ay vamos a leernos las cartas pero siempre salía como la típica señora muy fea como con una energía densa que fumaba cigarro o tabaco y estaba así como demacrada llena de ojeras y y daba miedo y uno pensaba como en las brujas de los cuentos entonces yo decía pero la gente cómo se mete a hacer esto toda su vida si se va a volver tan fea y una de mis digamos prejuicios para poder empezar en este mundo de la espiritualidad y aceptar mi don sanador fue que yo no me quería volver fea entonces después encontré una autora que explicaba que cuando uno estaba en el camino de la luz aceptaba su misión y aceptaba su don y tras del hecho lo recordaba uno iba a empezar a rejuvenecer y iba a empezar a sentirse mejor y la salud se iba como a a retornar a nuestro estado de salud de perfección al momento en que ingresamos a esta encarnación entonces siguiendo el camino espiritual me fui dando cuenta que sí que esos miedos eran infundados y que las personas que antes vi con ese estado demacrado solamente pertenecían a la oscuridad y eso les pasa porque se van por el camino contrario y solamente por tener como el control el poder el saber alguna información el bajarla de los registros akashicos sin ni siquiera estudiar hacían que ellos abrieran vórtices oscuros y entraran seres de bajo astral y por eso se convertían como en personas como tan demacradas entonces ya saben si ustedes quieren aprender de alguien busquen un maestro que uno pues la sanación nunca termina pero eso no quiere decir que uno no pueda empezar su trabajo y nunca vamos a estar preparados así que lo mejor es empezar entonces con lo que tengan mucho o poco si ustedes ya recordaron su misión y sienten por donde va empiecen la que el mismo Dios el universo Jesús como lo quieran llamar ellos les van a abrir las puertas de un modo impresionante y la ayuda les va a llegar y todo va a empezar a brillar porque eso es lo que vinieron a hacer y en ese camino no hay resistencia y se abren las puertas para que todo se dé entonces anímense a sanar a recordar su misión porque la ventaja es ese que se van a poner bonitos y siempre que los maestros que busquen si ustedes ven que no sé vibran en amor que no los obligan a nada que no les cobran nada que les comparten todos sus conocimientos sin necesidad como de decir a este grupo de personas y a este no eso es denigrar y no está bien y realmente padre, madre o el universo o Dios siempre dicen todos somos uno porque tengo que ocultarle esto a estas personas por ejemplo yo ahorita no he avanzado contándoles más información pero porque no quiero enloquecerlos no quiero que se les dé como un colapso informativo y sientan que ya se les corrió la teja entonces por eso les he explicado como más con bases académicas científicas para que entiendan que siempre hay algo más y no es un poco de gente brujos o brujas locas que empezaron a hablar de cosas dice el amor incondicional hasta que punto de vivir con la pareja esa es una gran pregunta porque ahí pues el amor realmente sería equilibrio respeto confianza libertad yo creo que el ideal de una pareja sería que esté tan comprometido que no le dé miedo a la libertad y si esa persona te deja ser libre y tú también la dejas ser libre entonces ese es un gran amor incondicional pero si los dos tienen que vivir como dominando el uno al otro para que las cosas se den tal vez no es el camino y pues incondicional para que eso se dé pasa mucho tiempo debemos nosotros tener un grado de madurez también nosotros debemos haber sanado nuestras emociones digamos que son muchos factores los que confieren ahí entonces si tú ayudas a esa persona a crecer y esa persona recíprocamente te ayuda pero no se presentan esos conflictos y todos están como formando un engranaje para poder evolucionar en una relación digamos que ahí sería como encontrar ese amor incondicional pero realmente yo creo que es complejo de encontrarlo y de saber que existe pues yo sé que existe en las llamas gemelas y muchas de las personas que son semillas estelares tienen una y en algún momento se han de encontrar porque tienen una misión conjunta en la tierra y ese sería un amor incondicional pero solo se puede dar cuando esas dos llamas por aparte cada una su divino masculino y femenino lo han sanado y pueden unirse para crear esa misión que vinieron a traer pero pues de resto se necesitan muchos años Freddy muchos muchos y pues lo que te decía un grado de madurez impresionante y yo no realmente ese tipo de relación así con amor incondicional no la he visto de pronto entre el maestro Jesús y María Magdalena esa sí era una relación de amor incondicional de amor en libertad de entrega pero en personas no sé que otro ejemplo terrícola pueda servirnos para esta ocasión entonces digamos que cómo convertirlo ese sería como el objetivo entonces convirtiéndolo empezando a cada uno a sanar su parte cada uno a ser como ese peldaño que ayuda a subir al otro y no ese peldaño que lo ayuda a bajar esa pareja que te ayuda a construir desde el amor no desde el dolor y una persona pues cuando ya ha sanado uno se da cuenta que no le interesa hablar mal de nadie no le interesa estar con otro no le interesa revisar el celular no le interesa hacer cosas que te molesten y lo mismo es lo que tú le estás dando entonces todo lo que tú das eres lo que recibes y si todavía no te ha llegado eso es porque hay que trabajar un poquito más y todos yo creo que a mí también realmente yo creo que el amor incondicional nunca lo he tenido como sanas las emociones dice Carolina Díaz hay varias técnicas una es que vayas al psicólogo porque resulta que esto lo he explicado varias veces pero pues nunca está de más volverlo a explicar bueno vamos a a suponer que este cuarcito amatista eres tú esto así es como tú te comportas esta es la persona que viniste a hacer a la tierra así de brillante así de bonita así de sana así de íntegra pero resulta que tú decidiste nacer en una familia que tenía muchas carencias y muchos dolores porque tú decidiste entrar ahí para sanar todo eso y cortar ese linaje de dolor entonces aprendiste como llegaste a la tierra empezaste a aprender que ahí te dieron una religión te dieron un entorno social te dieron te dieron o no te dieron amor te heredaste problemas entonces digamos esto es lo que heredaste de tu madre de tus tías esto es lo que heredaste de tus abuelos abuelas bisabuelos más lo que heredaste de la sociedad en general entonces ya eres digamos que la que eras tú brillante carolina hola bienvenida paula que chévere que estés aquí entonces la que era carolina esa brillante y bonita matista ya desapareció entonces que hay que hacer cuando uno va al psicólogo entonces empieza a encontrar todos esos patrones de comportamiento que está repitiendo y uno empieza a decir bueno entonces hoy voy a sanar al niño interior mi niño ya no está roto pasó un buen tiempo porque eso no es de la noche a la mañana y ya puedo decir que mi niño interior está sano hice muchas terapias de regresiones para salvar al niño después ya sané lo que heredé de mis abuelos después sané lo que ya heredé de mis abuelos y después sané lo de mi mamá mis hermanos mis amigas mis amigos mis tíos mis tías todas las personas con las que me he reunido en la vida y por fin puedo volver a ser yo y brillar pero para esto hay que tener mucha paciencia mucho tiempo mucha dedicación para lograrlo entonces ¿qué vas a hacer? uno puede decir al psicólogo y él te hace ayuda con esas terapias de regresión hay muchas formas de salvar al niño interior muchas formas de perdonar hay una terapia ahora de psicología que no recuerdo cómo se llama pero es como que te ponen personajes y todas representan a tu familia y esa familia empieza como a mostrarte situaciones en donde tú vas exteriorizando eso que te duele y eso que no ha sanado entonces ahí el psicólogo ya sabe constelaciones familiares se llama entonces el psicólogo ya puede determinar uno que te salga ese llanto esa tristeza todo lo contenido y empieza como a hacer un plan de trabajo contigo esa es muy buena hay otra que si no te gustan los psicólogos si no tienes la confianza o el dinero entonces sencillamente coges una hojita un lapicero un lápiz y empiezas a escribir no sé perdono a mi mamá porque no me dio chocolates cuando era niña perdono a mi papá porque no me llevó a jugar y así vas escribiendo absolutamente todo todo pero inicias escribiendo yo Carolina mi nombre completo perdono a mi papá llamado tal perdono a mi mamá llamada tal por tal cosa y así con cada persona que te ha rodeado en la vida y que te ha generado algún dolor entonces al final ya de la hoja escribes perdono y suelto y libero al universo estas emociones negativas que ya no hacen parte de mi vida y quemas la hojita a la firmas quemas la hojita y las cenizas las botas a una matera a un jardín al agua ah no al agua mejor a la tierra y ya ahí yo sé que no vas a funcionar con una sola pero entre más las repitas más va a funcionar más vas a sanar y vas a encontrar por fin esa brillante Carolina que eres y vas a encontrar esos dones y talentos que viniste a traer a la tierra y te vas a dar cuenta que mucho tiempo estuviste viviendo a control remoto haciendo lo que muchos más querían y no lo que tú realmente viniste a hacer lo que vinimos a hacer es lo que nos hace feliz lo que nos hace brillar y si estás en un lado con una pareja que no te hace brillar pues ahí no es así de fácil mi pregunta es cómo sabemos que es Dios el que nos habla o si es nuestra mente porque Dios generalmente el mensaje que da es positivo el mensaje que se recibe de Dios es para construir genera amor genera como emociones positivas en ti genera protección porque a veces estamos en una situación de peligro de estrés de angustia y él nos dice como no sé si coge usted sabe que si coge por esta cuadra va a encontrar trancón o va a encontrar peligros pero si coge por esta Dios le dice como siga por acá siga por acá es como esa vocecita que siempre le dice si coge este camino le va mejor si habla con tal persona puede conseguir lo que necesita si se comporta de esta manera le va mejor pero si es una una voz que te dice como no sé Paola que está allá al frente me cae mal porque tiene ropa más bonita que la mía pues por eso la odio o me cae mal o no la tolero o empiezo a hablar cosas feas sobre Paola que no son ciertas ahí vas a saber que esa es la voz de tu ego entonces esas son las dos voces que debemos aprender a equilibrar y acuérdense lo que aprendimos en otro live y es que ego es satán entonces en arameo entonces si seguimos hablando con ese con ese ego y comunicando todo lo que él nos dice que compartamos pues vamos a estar muy muy mal entonces aprender a que siempre que dice cosas negativas que cosas que no ayudan a unir que generan caos destrucción envidia rencor todas las emociones negativas de miedo ese es el ego y nosotros como lo callamos entonces cuando uno ya aprende de reconocerlo le dice por favor quédate callado a veces le digo si sigue molestando lo voy a abrazar y lo voy a llenar de amor lo amenazo entonces ahí funciona y ya como que baja y empiezo a escuchar más las voces de Dios o de los ángeles o del maestro Sananda y en general eso es como más más de escuchar es más telepatía porque recuérdense que o no sé si no saben que las personas como lo explico para que no suene tan loco las dos espíritus que están fuera de este plano o sea que no es físico ellos no tienen cuerdas vocales entonces no se pueden comunicar como nosotros así hablando tal cual entonces vamos a escuchar una voz que tiene nuestro mismo tono de voz pero que nos dice cosas que nosotros no sabemos así por ejemplo a mí me pasa cuando estoy haciendo reiki que hay técnicas y cosas que yo no sé y empiezan a explicarme entonces como si hace esto o si pone la mano acá si habla de esta manera va a encontrar esto entonces yo sé que me están enseñando que no soy yo porque yo en este plano no me sé esas cosas pero si tengo un yo superior que es muy pilo o muy pila y me enseña y yo puedo transmitir ese conocimiento acá entonces con mucho gusto Carolina si tienes más preguntas bienvenida hola Juan bienvenido hace rato no sabía de ti Claudia Paz bienvenida entonces ya saben entre más sanemos las emociones porque el tema es ese como Satán como el ego es Satán entonces son unos pequeños diablillos digámoslos así que tenemos internamente y empiezan a decirnos como usted no ha pedido perdón por tal cosa usted se equivocó en tal cosa y está mintiendo usted esto y así como que te atacan diciéndote todas esas cosas entonces tú terminas saturada y con la cabeza así como llena de nudos y ya no entiendes y estás como triste bajoneado ahí ya no estás vibrando en amor entonces que hay que hacer decirle por favor silencio o no sé te lleno de amor te lleno de luz y ella se va callando porque ya sabe que uno no le está poniendo cuidado o si no ignorarlo pero a veces cuando uno lo ignora más se pone como pelión y y ya siempre como digamos que la mayor clave y la mayor solución es hablar vibrar en amor abrir ese corazón mientras logran todos esos avances espirituales que toman un buen tiempo pueden empezar a vibrar bonito sacar lo mejor de ustedes compartirlo siempre como que todo lo que vemos en los demás realmente es el reflejo de lo que nosotros somos entonces si yo veo que al frente está Paola y digo no esa Paola se viste feo esa Paola tiene un pelo horrible realmente eso no está en Paola esta es en mí no se digo ella se comporta de esta manera ella roba ella no se trafica todo lo negativo entonces que pasa que Paola ni siquiera se da por enterada de lo que yo estoy pensando diciendo compartiendo con la gente pero la gente se está dando cuenta que realmente no es Paola sino que todo eso maluco estaba en mí sí Carolina tranquila que ese es el común denominador de todos y cuando uno empieza a aceptar que tiene esas heridas es porque ya empezó el camino de sanación y te felicito porque ya el hecho de preguntar y compartir eso es porque ya lo estás aceptando y ese es el primer paso y el más duro y el más importante entonces si ya tomas ese camino vas a encontrar mucha luz y mucha sanación no solo para ti sino para todos tus ancestros y también para las generaciones siguientes porque no tomamos conciencia y decimos eso no importa y el ego es uno de los que le dice a uno a mí me decía hace muchos años cuando no sabía espiritualidad me decía pero si usted está bien usted no hace nada mal usted no se comporta mal y usted tenía muchísimos errores muchísimos dolores hasta horrores tenía y todo eso no lo había sanado y mientras uno siga escuchando el ego el que le dice que uno es perfecto el que uno es sano el que uno está bien nunca va a avanzar entonces muy bien que des ese paso Carolina porque estás avanzando y así ya le estás quitando espacio al ego entonces entre más te ilumines más que más espacios de luz llenas en tu cuerpo en tu alma en todos tus cuerpos etéricos sutiles físicos astrales causales todos y así ya vas a quitarle todo ese espacio al ego que ha ganado por tantos años y nos ha hecho tantas malas jugadas no solo a nosotros sino a las generaciones anteriores y a muchas que ahora están repitiendo eso entonces nunca es tarde para sanar es un camino un poco complejo pero todo todo si nos encaminamos para ahí todos vamos a lograr como traer esa luz y ese amor que necesita tanto la tierra y el primer paso ya lo diste felicitaciones hola Pilar saludos qué chévere que estés aquí estábamos hablando hoy sobre la energía más bonita el amor pero el amor incondicional entonces no sé si alguien más tenga preguntas no sé si ya los aburrí hoy a una persona que me escribió que quería una receta de pan de masa madre y con harina de trigo sarracena ya ya conseguí la harina y ya estoy creando mi propio mostrico entonces cuando tenga listo eso subiré el video yo por aquí vi que estaba Jona proyecto impulso bienvenido y bueno entonces pronto nos veremos nuevamente estoy revisando que ah otra cosa importante Paula para para el tema de saber quién nos habla si Dios solamente es meditar entonces entre más conectes contigo misma entre más puedas apagar ese ruido interno ese dolor vas a aprender a diferenciar mucho la voz de Dios o de los ángeles o de madre maría maestro Sananda mejor dicho todos los seres de luz porque digamos que la meditación es eso como activar partes del cerebro que estaban dormidas y que no habíamos utilizado antes entonces eso es lo que nos potencia y nos ayuda a encontrar como esas voces que nos guían y nos enseñan entonces ese es un gran gran que gran una gran herramienta que te puede servir para este camino de sanación o de encontrar tu yo superior bueno entonces creo que no tenía más en esto voy a regresar porque yo he escrito unas cosas recuerden entonces es que para vibrar bonito hay que hay que vibrar a más de 200 hertz para que no entre ninguna enfermedad de su cuerpo entonces recuerden que cuando estén bajoneados cuando estén en la cama con alguna enfermedad bajaron su vibración y permitieron que entrara la enfermedad entonces como curarla llenándose de buena energía llenándose de felicidad así sea que en internet solo encuentren videos de gaticos y que les den risa y hagan cosas locas o de perros porque es que son muy chistosos si eso les sirve úsenlo porque es muy importante estar felices en este momento es muy importante abrir el corazón ese es el mensaje principal del maestro Sananda en estos tiempos y la idea es no generar caos contra este despertar que se está viviendo y va a ser masivo muy muy masivo y quizás eso logre que por fin creemos la nueva tierra entre todos entonces ya no hay más preguntas los dejo en el amor infinito de la creación gracias por sus preguntas por su tiempo gracias por este espacio y nos veremos pronto les envío un gran abrazo de luz bye bye Gracias.